Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Aquí estamos de vuelta con suscríbete Así me caigo por el acantilado Bueno chicos, pues como veis, estamos hoy aquí con mi Super Scorcher Esta bici la cual tiene... Madre mía, tío, me la pego Esta bici tiene nombre como de marca de Dodotis, tío, de bebé No me digáis que no, tío, Scorcher La mejor marca de Dodotis para bebé Caga limpio y mea sucio Bueno, da igual, el caso es que a ver Dani, ¿puedes dejar de caerte, por favor? Es que siempre estoy acostumbrado a jugar con las BMX Y claro, con las coches pues me rayo Me rayo un poquillo porque no estoy acostumbrado a jugar con ella Uy, 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 uy Va un chaval, por favor Vale, 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 perfecto Bien chicos, vamos a terceros La carrera es de menos de un kilómetro Pero claro, en bici, encima por aquí Es complicado, ¿vale? Vamos primeros chicos, vamos primeros, eh Vamos primeros, vamos Bien, 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 bien Ojo porque había dos caminos y no sé si he cogido el camino correcto, eh Vale, parece que sí, parece que sí, vamos Bien, 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 vale, es que los dos eran correctos Me parece un buen detalle eso de poner dos caminos Vale, chicos, a ver, ojo por aquí, otro camino Lo vamos a coger de la izquierda para Cambiar un poco, venga, para el aguapato Claro que sí, ¿por qué no? Ya empieza a hacer calorcito, está bien eso de tirarse al agua, o sea, es bueno para la salud Vale Vamos a ir tirando por la izquierda, a ver, vuelvo a confiar en la parte izquierda Vale, uff, chaval Vale, uff, chaval Bien, 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 bien Creo que llego, creo que llego, creo que llego Dime que sí, por favor Uff, uff, chaval, por favor No sé cómo he llegado, pero he llegado Vale, chicos, seguimos por aquí Vale, vale, lo consigo Vamos, a la toma por saco, madre mía Vaya salto al aguapato Falta un punto de control, ¿qué cojodes? ¿Y ya? Ya Me parecerá carrera mucho más larga, tío Vale, vamos, ahí está Vamos, mira, mira que salto Cómo me la ha jugado, chaval, ¿vale? Ahí está, y ahí tenemos la meta Carrera ultra simple Bueno, espérate que aquí Vale, vale, lo consigo, lo consigo, lo consigo Por favor Qué perfección Se ha jugado perfectamente, ¿eh? Bueno, chicos, pues carrera muy cortita La verdad es que ha sido excesivamente corta Así que, nada, pues Espero disfrutar de esta carrera La verdad es que está muy guay Y, no sé He empezado a ponerla dos vueltas Pero creía que iba a ser más larga, tío Pero bueno El caso es que yo lo que Era larga Pero como lo hemos pasado tan sumamente rápido Tan sumamente perfecto Tan sumamente A tope de power Pues ha parecido corta Pero la realidad es que somos muy buenos Así es nada, pues eso Y dejar un pedazo de like si me ha gustado Dejar un comentario diciendo que os ha parecido Seguidme por Twitter y por Instagram Que lo tenéis abajo en la descripción Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo Adiós